para sanar el mundo donde queremos con todos ustedes compartir el objetivo de este congreso la finalidad que tenemos y por eso queremos que ustedes reciban este mensaje y sobre todo este contenido con mucho agrado, con mucho cariño y sobre todo con una gran disponibilidad y con mucha fe para que puedan participar muy activamente en cada Eucaristía el Padre Amable bien, con mucho gusto para todos ustedes este programa tan especial también llevamos saludos a nuestro querido Obispo Condi